Bueno, reconoce que el cambio tiene que ser radical, por eso a pesar de que le preocupa en la torre que lleva ya varios días, pues quiere estar solo, sola, ha tenido muchas relaciones, ninguna de ellas ha sido buena, entonces prefiere empezar a crecer pero solo o sola. Sin estar con nadie, es como corto con todo, se acaba toda la historia, no quiero saber nada de nadie, me quedo solo o sola, al menos una temporada, voy a hacer una purificación, a relajar mi mente de tantas personas porque al final esto termina siendo una locura. ¿Cómo están las energías de las almas llamadas gemelas? Dice, qué impotencia, si lo único que busca es estar feliz y disfrutar de los pequeños detalles de la vida, aquí esto es una situación que tiene que controlarla al 100%, si quieren hablar bien vale, pero si quieren, es como aquí está intentando hablar con alguien y cada vez que lo hace es como todo es un malestar, todo es negativo, todo es una discusión, es como si una persona intenta hablar con alguien y cada vez que lo intenta es todo un mal rollo, es todo una discusión. Dice que es momento de ordenar lo desordenado, de progresar, de mirar por sí mismo, de centrarse en este aquí y ahora y encontrar su propio equilibrio debajo de tanta tormenta. Entonces, lo que estoy viendo es que a pesar del chaparrón que le está cayendo encima, continúa con sus 13 de lo que quiere para sí mismo. Es decir, esta persona dice que ha intentado tener relaciones con las que querer poder tener una relación, una familia, pero al final lo único que se ha encontrado es desorden. Y se siente bastante impotente porque, y preocupado, preocupada en esta situación de querer progresar, pero es como que la vida le viene en contra, no puede llegar nunca a tener una familia estable, una relación con quien poder estar, es decir, y al final es como que se ve con la obligación de cortar y querer salir de esta tormenta, ¿no? Al final dice lo mejor es estar solo sola porque cada vez que intenta estar con alguien es como que todo se le viene en contra, por eso está diciendo que el único cambio es un cambio radical, cortar con todo porque las oportunidades al final lo único que le llevan es estar repitiendo patrones y no sacar nada en claro. Entonces, aunque duela, pero cortar con esto, elevar la conciencia hacia un cambio diferente, aunque sea radical y por justicia divina, seguir trabajando consigo mismo, con su propio plan del alma, empoderarse y quitarse a estas personas de enfrente, que lo único que le hacen es pararse en el camino y no poder avanzar. Mirar por sí mismo, que das el amor para él o para ella, porque el estar con una energía de estar siempre para todos y para los demás, se olvida de lo más importante, de sí mismo. Entonces, con prudencia, proyecta sus proyectos, no los pierde de vista y corta con esta historia, ha sido un gran aprendizaje. Sacando fuerzas de su interior para esos cambios que, a consecuencia de dar una oportunidad, otra oportunidad, otra y otra y otra y otra y otra, al final no se trata de estar dando oportunidades, se trata de, pues vale, se acaba, porque no se puede estar repitiendo todo el rato lo mismo. Y ahí hay una gran resistencia a ese cambio, por eso hay que, correcto pensar, correcto sentir y correcto actuar. Por lo tanto, reconoce que esa torre es una bendición al final, en la que es él o ella mismo quien tiene que tener el control de la situación, más que la situación le controla a él o a ella, y bueno, quiere una cosa pero no la tiene, ¿qué va a hacer? Pues vale, se aísla, se centra en este momento, se centra en su trabajo, en sus proyectos, en su finalidad y intentar ordenar un poco todo este caos. ¿Hacia dónde van estas energías de las almas llamadas gemelas? ¿Hacia dónde van las energías de las almas llamadas gemelas? ¿Hacia dónde van las energías de las almas llamadas gemelas? ¿Hacia dónde van las energías de las almas llamadas gemelas? ¿Hacia dónde van las energías de las almas llamadas gemelas? Bueno, es interesante porque hacia dónde va es trabajar mucho, trabajar mucho, 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 en una situación en la que no hay espacio, no hay tiempo, no puede hacer nada más, ahí que todos estén bien, que todos estén felices, que a nadie le falte de nada, y al final es como que profundizando realmente le cuesta muchísimo más hacer todo por llevar el trabajo de los demás también a cuestas. Esto le entristece y lo está viendo con total claridad. Aquí ya entran las creencias. Trabaja mucho para que no falte de nada a la familia. Trabaja mucho porque eres el cargo de la familia. Trabaja mucho en dos trabajos es necesario para que esa familia viva tranquilamente y no les falte de nada y puedan tener de todo material, para que todos puedan progresar. Los mayores, los pequeños, ellos mismos, estos son todo creencias. De que uno tiene que trabajar de sol a sol para que los demás sean felices. Mientras que los demás no reconocen ni ponen nada de su parte más que discordia, 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 como hemos visto, y nada más. Y todo son esas creencias por cultura, por educación, por religión, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde van las energías de las fernas? Es una persona muy complaciente, es una persona totalmente realizada, no le falta de nada, vive en la abundancia, no le importa complacer, pero esto al final le lleva a una situación de sufrir, de estar, se está haciendo fuerte a consecuencia de ello. Por eso está esta transformación, evidentemente, y esta situación de rechazo. ¿Por qué? Porque una persona está poniendo todo el esfuerzo en que a los otros no le falten de nada, pero lo único que tiene son circunstancias que restan en vez de que suman, al final una persona es como tanta desilusión, tanta desilusión, y tantos palos, tantos palos, tantos palos, y al final se hace fuerte a consecuencia de todas esas personas interesadas o que les han enseñado a ser así. Inconscientemente también es posible, no vamos aquí a que alguien haya ahí con mala intención y mala voluntad de estar, ¿no? Es un sistema de creencias y lo ven totalmente normal y natural, pero esta persona no lo ve de igual forma, por eso dice, se acaba la historia, si es, no es, no. Lo que no puede ser es estar diciendo que no a una cosa para complacer a alguien, esto no puede ser así, esto no puede ser así, y siguen haciendo lo que les da la gana, y esto no puede ser así, y siguen haciendo lo que, si es, no es, no. ¿Qué parte es la que no se está entendiendo? Ahí entra una desilusión de que alguien está ahí apostando fuerte por algo que los demás le dan exactamente igual y no se dan ni cuenta. Eso dice, ¿realmente vale la pena dirigir la energía hacia ese lugar o se acaba la historia? ¿Realmente esto es el destino? Porque aquí la felicidad brilla por su ausencia. Esto es un bloqueo. Esto son ladrones de emociones. Entonces, claro, aquí hacen replantear si todo lo que tiene es suyo que nada le ha dado a nadie, hay que tomar una difícil decisión, hablar claro y ajustar cuentas, porque al final es una persona totalmente realizada. ¿Hacia dónde van las energías de los almacemas gemelas? Bueno, pues al final es una situación egoica, porque aquí hay mucha preocupación por el tema económico por parte de todo el mundo. Es decir, porque cuando tú entregas con amor, pues al no recibir lo que estás esperando, pues reaccionas con el sufrir. Las otras personas son el personaje que ven que se ha creado, lo ven totalmente natural, lo que no entienden es el rechazo y por qué se pone así. Porque esa preocupación y al final es como un aprendizaje en el que al final la parte egoica es la que se tiene que trabajar porque ya hay un cansancio de no entender, preocupación por el dinero y es una situación algo que tortura, ¿no? O sea, esto es una gran carga emocional. para quien está viviendo esta circunstancia porque aquí hay mucha resistencia, mucha competencia a una situación de torre sobre todo para ajustar cuentas. El amor brilla por su ausencia. ¿Qué viene con estas energías de las almas llamadas gemelas? ¿Qué viene con estas energías de las almas llamadas gemelas? ¿Qué viene con estas energías de las almas llamadas gemelas? Pues hacer lo que uno no quiere. Hacer lo que uno se resiste porque se ha estado trabajando mucho con uno mismo y que todo lo que uno ha estado trabajando que venga otro lo eche por el suelo pues como que no apetece mucho. Entonces es una gran impotencia el tener que montar esta torre por esa situación egoica y esos ladrones ladrones de emociones de emociones esas creencias de tener que ser responsable de cuidar de los demás de darle todo y ahí están esos ladrones de emociones que siempre están ahí pidiendo egoico también pero al final es lo que se les ha enseñado consciente o inconscientemente aquí estoy sintiendo una persona que se siente frustrada porque con mucha frustración porque parece como que no ha sabido hacer bien las cosas que al final se siente víctima de su propio entorno en el y no tiene más opción porque es como está repitiendo patrones constantemente en ese tipo de creencias de que tiene que dar todo tiene que trabajar mucho es el el que tiene que enseñar a los demás es quien tiene que dar ejemplo a los demás pero al final es víctima de los demás es una falsa ilusión esto es una persona valiente desde luego que habla que habla con propiedad de por qué se siente como se siente y esas creencias desde luego viene una conversación bastante importante y en esta conversación llega una liberación en esa liberación esa es empezar de nuevo ese juicio que se va a estar manifestando para ese progreso es que lo estoy viendo llega un momento bastante crucial a la hora de tomar decisiones pero las decisiones lo que viene es que hay que hacer una purificación y por justicia divina no ha salido ninguna copa en la lectura y la única que sale es el as de copas nos habla de un nuevo inicio nos habla de una bendición nos habla de amor propio una relación con uno mismo es justo tener una relación con uno mismo amarse por sobre todas las cosas intentar ordenar esta situación caótica todo lo que sea desordenado aunque las decisiones que se tengan que tomar sean complicadas porque el amor está en todas partes aquí hay una creencia muy agarrada muy arraigada de alguien que tiene que ahí veo una persona en el plan de su vida trabajando mucho perfeccionándose a uno mismo y una situación de una obligación de tener que cuidar proteger a quien le traiciona a quien siempre está dando oportunidades y hasta la saciedad y al final es como que no queda más opción ya no ya no hay más oportunidades todas las oportunidades han caído en un saco roto y lo que está mostrando es un cambio pero un cambio radical un cambio que aunque sea complicado tiene que acontecer porque ya no da más de sí esta situación estas creencias que llevan al amor propio a una purificación a un reset a veces es que corra el aire está bien para poder para poder ordenar porque dentro del conflicto ordenar algo es como imposible vale voy al casano y vamos a ver hay algo que tengamos que saber sobre tu alma llama gemela y no estamos viendo hay algo que tengamos que saber sobre tu alma llama gemela y no estamos viendo hay algo que tengamos que saber saber que el alma ya más gemela y no está más gemela ahí están esas creencias se agarra a esas creencias porque esas creencias son creencias materiales que el sistema o la religión ha enseñado hay algo que tengamos que saber ahí está la purificación la sanación de esas creencias de esa situación finalmente karmática dándole muerte a lo que no sirve porque ahí hay una persona totalmente esclava de su círculo cercano porque la iglesia porque la religión porque las creencias porque la educación porque el sistema porque cualquier persona ha dicho tienes que ser esclavo de tu propio entorno porque así lo dicta Dios Dios no perdona Dios no dicta la esclavitud todo lo contrario hay algo que tengamos que saber sobre tu alma ya más gemela es justo que una persona pueda tener una relación de amor con quien quiera que hable abiertamente de ello vale vale vamos a ver las relaciones a tres se acaban se acaban esto es otra creencia de la raza o de la religión o de la cultura de quien sea y es lo que hay las relaciones no son a tres las relaciones son a dos no hay más que hablar abiertamente de ello y darle muerte a lo que no sirve entrar en una sanación de corazón totalmente del vacío que te lleva y darle muerte a esa parte egoica que lo único que hace es hacerte perder el tiempo estar enfermo o enferma y poder soltar cualquier tipo de creencias dándole muerte a esa parte egoica y enfrentándose aunque sea a muerte a lo que uno mismo quiere y desea fuerte vamos a ver ¿hacia dónde van estas energías de tu alma ya más gemela? ¿hacia dónde van las energías de tu alma ya más gemela? quiero ser feliz no tiene por qué esconderse de lo que quiere ser quiere darse la oportunidad que crea que se tiene que dar porque dice que ya está bien de estar sufriendo tanto y tener que estar enfrentándose tanto a lo que él o ella mismo quiere es decir ahí hay un diablo riéndose de él o de ella porque está haciendo todo lo contrario de lo que en realidad le gustaría qué impotencia ¿verdad? qué resistencia bueno quiero darse la 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 oportunidad de hablar contigo espero hablar contigo bien entra en dualidad pero porque aquí hay aquí hay un trabajo hecho para que esta persona alguien le frena ¿no? energéticamente alguien le frena aquí veo una circunstancia le hace entrar en dualidad es decir ¿con qué está soñando? pues vamos a hacer que tenga dudas ¿qué es lo que quiere? porque tú date cuenta que tenemos el mago tenemos el diablo tenemos la torre tenemos la dualidad es decir una circunstancia de trabajar sus propias emociones ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? que aquí le trabajan las energías para que cuando quiera y ya está decidido a que le dé la oportunidad para hablar contigo tener este encuentro contigo es como que se lo paran se lo frenan para que no avance a esta nueva historia para que no suelte para que no suelte para que no vaya hacia lo que hacia lo que realmente quiere y ahí la muerte es decir y espadas y espadas y más espadas y más espadas y más espada y más espada